hola banda como están seguimos aquí con el penitente en blasfemus 2 y nos quedamos aquí en la ciudad del santo nombre marqué esto porque es por acá una zona una estructura más atrás que no podemos subir posiblemente aquí abajo aquí en ese poste vamos a bajar en algún momento y miren está marcado con un martillo esta zona no lo quise hacer la última vez me salvé aquí en la ciudad pero me parece que este es un empecé que nos va a ayudar o que nos va a vender algo parece un escultor está ahí es que está labrando cosas y fue a formar 100 lágrimas banda ya no ya no les comenté bueno para ver ciertas nos dan más marcas pero si se las voy a les voy a comentar después ok vamos a hablar aquí con este bienvenido a este alboroto de aserraduras colas y barnices que es mi humilde taller montañés es mi nombre maestro de imagineros los que con cinceles y manos firmes hacemos corpóreas en madera las fieles figuras de los verdaderamente santos para poder ser contempladas y admiradas con veneración por todos los devotos no quedan rastros de luz en mis ojos vidriosos más puedo conocer lo justo y necesario en vos acaso pues de alguna manera no somos todos penitentes en esta tierra el milagro dispuso que al ser mi profesión la de imaginero tallar en la madera como última obra mía la figura de la santísima penitente venitente vuestra ayuda ruego disponer para comenzar esta última obra procuradme los mejores cinceles y herramientas las más bellas pinturas los más delicados barnices además soy capaz de esculpir para vos las figuras que encajarán en el retablo de vuestra espalda como esta que os entrego aquí es sólo la primera pieza de cuantiosas más que labraré para vos ahora la colocaré en el retablo de vuestra espalda y así sentiréis su favor más también su carga las manos del milagro me guiarán en el tallado según el recuerdo que me traigáis que os guíen como ellas a mí penitente confiere poderosas ventajas a penitente y pueden reaccionar de maneras misteriosas al colocarlas junto a otras en el retablo va a ser también combinaciones o sea supongo que hay que hay rubros o apartados ahí de dos y si las combinas algunas pueden dar efectos agregados puedes aumentar el número de zócalos del retablo de favores a cambio de marcas de martirio es lo que les iba a comentar banda estoy farmeando lágrimas ahí la moneda del juego y de repente cuando mates enemigos te dejan caer marcas de martirio ahorita ya llevo tres esas te van a servir también para aumentar aquí cosas yo creo y para otras situaciones pero bueno es como una moneda más potente a ver miren aquí vamos a abrir el retablo ya nos dio una aquí vamos a seleccionarla a ver si está por acá aquí está miren se llama aumenta el daño físico el traidor aumenta el daño físico causado bien vamos a ponerlo de una vez entonces aquí el traidor lo pones con otra no sé el traidor con otra pues igual y hace sinergia si lo pones con cualquier otra no sé igual y nada más te da ese efecto pero aumenta el daño físico ya con eso tenemos también podemos aumentar la capacidad de entregar herramientas no puedes ser ningún objeto montañés nos comentó que está labrando aquí la santísima que fue como que lo que le encargo lo que le encargó la encomienda que le encargó el milagro pero bueno entregar recuerdo tampoco tenemos recuerdo entonces vamos a aumentar la capacidad de retablo a ver si podemos con las marcas de martirio es mejorar el retablo del tablero repujado si necesitamos una marca ya la gastamos el retablo de vuestra espalda tiene ahora más capacidad vale 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 aquí os esperaré hasta que reunáis más marcas del martirio para ampliar vuestro retablo son marcas del martirio yo de martirio se supone que ahora ya vamos a tener tres vamos a ver ahí está tres desbloqueadas ya no tenemos más figuras pero nos tenemos que venir con él y que nos la abre más no sé si vayamos a encontrar algunas otras pero todavía tenemos un 10% de ataque, cuerpo a cuerpo miren, allá donde dice 10% están las armas estoy viendo que está sargento y centella que son las que llevamos, las duales está la espada, no recuerdo como se llama y el mangual pero se aumentó el daño físico a todas, yo creo que lo vamos a encontrar después, pero miren están marcadas, por ejemplo la que tenemos esta el traidor tiene una marca ahí como como de un tiro al blanco, allá arriba donde dice muestrario aquí está como una pluma esto supongo que es como para magia esto supongo que es como para matar enemigos, ejecutarlos no sé, este más ataque con las espadas y este como una velita vale, pues ahí está banda, entonces aquí está montañés del imaginario que las manos del milagro os guíen penitente que las manos del milagro que chachito, sale banda aquí lo vamos a dejar este está va a estar interesante yo creo que esta estructura se va a ir labrando con el paso del tiempo le vamos a traer a un cincel algo y voy a ir labrando esas cositas sale banda, pues nos vemos y nos vemos en el próximo video ya vamos a avanzar pero voy a hacer un video de cada personaje que nos ayude tal vez haya un mercader o alguien que nos ayude a mejorar los hechizos no sé los rezos los cantos pero bueno nos vemos en el próximo banda cuídense adiós chau 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 Gracias por ver el video.